¡Hey muñequillos! Estar atentos a la Expo Tacua Coruña es el 24, 25 y 26 de mayo en el recinto ferial Expo Coruña. En la web se explica lo típico, cómo llegar. Podéis ir en coche, en autobús, en tren y hasta en avión. El aeropuerto está unos 10 minutos y, bueno, ninguna excusa para faltar a este vehículo. ¿Dónde he alojado? Pues aquí tenéis los hoteles, hostales y albergias juveniles. Pues eso es todo. Recordad, el 24, 25 y 26 de mayo en el recinto ferial Expo Coruña. ¡Chao! 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 ¡Chao!